Episodio Número 2 El alma perdida Diciembre 24 de 2013 a las 23.56 en el presente El alma perdida ¿Puedes hacerlo? No problemo, señor El alma quer este lugar de descanso, así que pueda volver a su trabajo real No crees que el pasado puede ser cambiado Entonces, nos demostraremos O debería decir, que yo le demostra ¿Quién va a tomar Cré? Gabriel Gabriel Moncini, agente del CTI Puedes usarme cuando vuelves a tiempo Por favor, ayuda a Cré Aya, sé que te gusta lo que ves, pero lo tomo Tus escuelas de práctica son Gabi 29, Aya 1, ¿cierto? Sí, ella tomó uno de mí Sé que puedes hacerlo, Aya El objetivo de la misión es encontrar el segundo capítulo Y destruir la gran orla Locada en la Holanda Spanita Tres días hace En otras palabras Bueno, soy un némesis, ya saben Y bueno, acompáñenme Vamos a ver En esta ocasión vamos a abordar la segunda O tercera misión, más bien Segundo capítulo En el que Telonius Cré, un compañero de nosotros Pues parece que fue asesinado Parece que vivió entonces Tenemos que regresar unos días antes para evitar su muerte, ¿cierto? Y esta parte es lo más difícil de creer, pero... ¿El boss murió en vez? ¿Estás muerto? ¿Estás muerto? Sí, eso es cierto No hay razón para mentir No hay razón para mentir Pero, el boss es más mentir que nunca y Cray está desaparecido ¿Dónde está? 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 Es como les decía La trama de este juego es un poco más compleja que la otra Pero igual es buen juego Bueno, muy bien Vamos a personalizar un poco las armas que no puedo De todas maneras A ver, aquí Ah, sí, aquí ya le puedo poner un poco más de puntería Y aquí también Vamos a comprar esta porque no la teníamos Más A ver... No, no me alcanza creo Ah, no está Es aquí 7.920 Sí, ya creo que sería todo por ahora Vamos a ver Aquí Capacidad No sé, no me decido aún Sí, yo creo que sí Vamos a usar esta parte Y bueno, rápidamente Ya casi termino con las personalizaciones Nada más para que la pistola no esté tan chata Y no se me acaben las balas Antes de cada enemigo que mato O sea, como siempre es mi karma Y bueno, vamos a ver Over Energy Settings Les había explicado que bueno Esto es un poco diferente a Parasitic 2 Pero aquí podemos personalizar Algunas habilidades que nos dan durante el juego Como no sé restablecer la sangre Entonces podemos moverle con el cuadro Para ver si subo de nivel O puedo adquirir una nueva habilidad en todo caso Bien, tenemos nivel 3 de Cross Killing Ah, no es cierto Nivel 8 Nivel 6, perdón Muy bien Creo que es todo por ahora aquí Y... Vamos a ver la ropa Vamos a cambiarle su ropa Aunque ya hace frío Pues como que no es justo que se nos congele nuestra actividad Muy bien Todo comienza en la Operación Black Storm Y así iniciamos este capítulo Ahora este tiene un tema Que no sé si alguno de ustedes Hayan jugado Parasitic El primer Parasitic Aquí este tema Aquí se escucha Es de este juego Bueno Se escucha nada más cuando es creativa Se escucha nada más cuando es creativa Tengo encontrado a la amiga de Aya Que estaba ahorita Esa especie que es como un poco... Como que un poco bisexual, ¿verdad? Yo... Yo quisiera creer eso No, hay que encontrarla Y... Bueno, ella nos va a ayudar Esos malditos proyectos del esposo Tal cual murciélago en la cueva Estaba escuchando ahorita un disco de Dear and Grey Que es una banda japonesa que me gusta Pero no era lo esperado La verdad es que esperaba más de la banda En esta ocasión No... Bueno, sólo una pequeña mención Nada que ver con el fuego Vamos a acabar con estos malditos Ya, definitivamente ya no se me acaban las balas antes de... De cada eliminación Siento que se me está laqueando este fuego Pero no le he movido nada a los settings Te repetía Bueno, yo no soy un PC Gamer Y realmente no soy mucho de emuladores Pero en esta ocasión sí tuve que emplear un emulador Porque... Mierda, me acabo de pegar Porque... No tengo manera de... Alion y Rockstar No tengo manera de... Cómo les diré De... Capturar el juego directamente desde el PSP O desde el PSP Entonces en este caso sí utilicé un emulador Para aquellos que quieran saber el nombre Es el... PPSSPP Así se llama el emulador Es buen emulador La verdad no consume muchos recursos de la máquina Y... Me mola bien Hasta... Hasta dentro de lo que ha cabido ahorita Entonces... No, no soy muy un PSGamer Pero esta es la ocasión en la que tuve que hacer esto Vamos a ver ¿Qué es lo que hay un enemigo adelante? Y... Eh... Efectivamente aquí está el señor cucaracho Bueno, no es una cucaracha Pero está re... Vamos a hacer otra cosa No G-erda Uy wey cómo los odio Me corto mi rifle personalizado Que igual le bajo una porquería Pero bueno Ya desde aquí en adelante es cuando las cosas cosas se van a poner más molestas y bueno yo creo que voy a morir, a empezar a morir un poco más, afortunadamente podemos cambiar de soldados como les decía, aquí no hay nada, no hay nada, al parecer no hay nada, aquí basurero, no, no hay nada tampoco así que vamos a proceder a la próxima área. miren tenemos el nombre del soldado que estamos usando es Tomas Araya, va a decir como Chileno, o Tomas Araya y nada más bonito está mi Aya, no me molestes jefe, yo sé lo que hago, tenemos que decidir los tordes que están en esta área, estoy escuchando un poco mara salida del audio, ahorita voy a tener que revisar esto, como un tanto saturado, espero que no me de problemas, obviamente si me diera problemas totalmente no subiría el video, entonces no esperen problemas, verdad, realmente no esperen problemas, me están haciendo piscadillo estas malditas es el ligero presentimiento que ahí no le estaba dando Mierda Mierda Estos malditos mocos, como lo suelo, aquí ya se empiezan a poner más molestos que nunca. Después de todo si les voy a tener que ofrecer una disculpa por la calidad del audio, en este tramo al menos, pero ya, no voy a hacerlo, estoy en ello, no estoy en ello. Y descuiden que el resto del gameplay no se escucha mal, así que solamente es esta parte, para aclarar algunas dudas. Mierda Mierda, terminó bastante herido. Ya está saliendo otro cabrón. Mierda, terminó bastante herido. Mierda, dejar descansar a Tomas. Ya mataron a mis otros dos comandados, Mierda. Ya mataron a mis otro fondado que mierda Mierda, no voy a matar de los dos congeladores. Mierda, no voy a matar de los dos congeladores. aquí. Bueno, o sea, ni siquiera son muchos, pero esos pinches mojitos que no me dejan tranquilo, cabrones. Cabrón. Un poco de lag, se lo estoy reparando. Cuídense, fiel. Me van a vencer la Magnum, porque este perro ya... Mierda, ya se me acabaron las balas de la Magnum. Ahí llegó un solado. Bien, muy bien. Muy bien, mojitito, muy bien. Jejeje. Voy a tener que hacer un top 10 de por qué odio a esos malditos enemigos. No, verdad, pero créanme que poco más sí lo haría. Parece que ya son todos por ahora. Oh, qué demonios es eso. Oh, demonios, ¿qué es eso? Se ve peligroso. Rover. No manches, ni siquiera el Liberation es rival para este perro. No manches, ni siquiera que vemos. Mierda. Mierda. Material soldado que está gozando. No manches, cuántas gáficas de sangre tiene este perro. No manches, cuántas gáficas están recién este perro. Fue con discreción, como les decía en la parte anterior. Mierda, disculpen esa calidad de audio. Me reparo desde este punto en adelante, es que no puedo parar la pelea, pero... Disculpen esa calidad. Todos están miedo de esos ojos... ...que pueden ver en tu alma. Pero sé a quiénes esos ojos pertenecen. Una chica perdida. Una chica perdida. Que se dejó de atrás. Así que decidí algo. Decidí... ...para proteger Aya. Whatever el costo sea. ¡Gabrielle! ¡Te necesito! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No quiero ni maldades ni maldades! Estás en control de Gabi. ¡Gabrie la misión de sniper por usar el escopo. Muy bien. Es una misión de sniping, por lo cual no soy demasiado bueno... ...a lo largo de mi vida. Y aparte que eso no trae zoom. ¡Eso es bueno! Ahora, trae al enemigo en el medio del escopo y dispara. Ahí está uno. ¡Oye! ¡Le baja bastante! Le acaba las balas rápido. Tiene dos disparos y cargas. ¡Muere, perro! ¡Asqueroso! ¡Maldito! Para atacar la batalla. Es un equipo de SWAT esperando por ti. ¡Muere, Aya! ¡Fly, baby! ¡Fly! Como en Animatrix. Diciembre 21 de 2013 a las 14.55 el pasado. ¡Aya! ¿Me escuchas? Buena suerte. ¡Chief! ¿Me escuchas? He escuchado que pudiste convencer al boss por dejarnos intentar ayudar a Cray. ¡Curso! Es una familia. ¿Qué lo hiciste? ¡Ay, Aya! ¿Qué lo hiciste? ¡No lo escucho! Cray es una familia. Eso es lo que suena. ¡Huh! Y aquí pensé que... ...se era un bachiller eterno. Gabriel, te puedo escuchar. Muy bien. Déjenme ver. Ahora sí voy a reparar este pex del audio. Ahora sí, ya. Debería de verse mejor. Cambié el motor gráfico. Entonces, bueno, después de todo, vieron una pequeña pausa. Pero yo fue el que le pico a las opciones y esto y aquello y bla, bla, bla. Y bueno, entonces ya. Debería de haber quedado mejor. Aquí vienen los Stinkers. Cuidado por las madres de Stinkers. ¡Comen perros! ¡Perros de guerra! ¡Ah! Son de estas malditas abecitas que están ahí arriba. Son de estas abecitas que me parecen abecitas. Hay que acabar primero con los de aquí abajo para que no sean molestos con nuestros amigos. La pistola quedó bastante poberosa, dejen de decirles. Valieron la pena sus cambios. Aquí tenemos el Sniper. El Sniper creo que sería buena idea. Estoy enviando tus datos. Puedes encontrarlo con tu escopo. Muy bien, hay que acabar con ellos. Uno menos. Dos menos. Ahí hay otro. Descargamos, sí. A ver si desde aquí lo puedo ver. Hay uno más. Tres menos. Cuatro menos. No. No. Allí hay otro. Ahí vas, chica. Allí. Cinco menos. Cinco menos. Son de un disparo gastado en vano realmente, pero... A este sí lo puedo matar con la pistola. Porque lanzan rayos, los malditos. Pero hay otro. De aquí lo pueden focar. ¿Qué diablos ha estado haciendo los marches? Ya tanto de aquí Y... De demonios que siguen saliendo ¿Por qué? Por aquí debe de estar como que el Alpha por deshijo así Recuerda que estaba arriba pero... No tengo ni mención, ya tengo que buscar otro slide por aquí A ver... y uno pero lo he hecho fácilmente con la pistola ahora donde esta el otro? donde esta el otro señores? ah, 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 ah este esta bien arriba por el unico pero bueno, aquí lo puedo ver o tendra que romper? no, no, creo que no No puedo pasar. ¡Ah! Allí estás, hijo de bitch. Tenemos otro. Muy bien. Allí arriba hay otro que no alcanzo a ver, pero espero que eso le afecte. No hay nada. Yo creo que con este lo voy a poder visualizar mejor. ¡Ajá! ¡Hola, señor abejorro! Ahora no sé si sea un abejorro, pero parecía... Una especie de abejorro feo y mutante. Ya. Y aquí vamos a cambiar a Quincy. ¡Oh, demonios! Me equivoqué de botón. Quincy Viola. Quincy Viola tiene nombre un poco... ¡Oh, demonios! La granada casi me cae encima. ¡Sacar a este pobre hombre de aquí! ¡Muy! 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 No le apuntes al de arriba. Todos lo pidieron Ah mierda, como odio que se me acaben las barras en media batalla Ya salió otro grandote, maldición, ah que falta uno de estos Aunque no acabe con ellos, me van a dejar estar esos monstruos Vámonos, vámonos, vámonos y que espantan, vámonos y que espantan Espantan y espantan de la manera fea Este tipo ya también ya se va a morir, Winky, Winky Jones Vámonos La mano Mierda, mataron a mi amigo Mierda, mataron a mi amigo Bien, uno menos, uno menos más, vamos a ver, uno menos más, recuerden apuntar esas frases Ya no marca nadie más Ya veis de aquilado Estos bien escondiditos aquí miren, sin preocuparse del mundo, de la vida y de sus misterios A ver si desde acá puedo hacer algo al respecto, pero si no tendré que bajar de nuevo A mi escopeta, este traigo escopeta Mierda, disculpen, me vio sueño Así al moco, ese al moco Mierda, me mataron Me vi, me vi lento Así Mierda 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 El maldito globo Use Overdie Kill Me vi en un feed Así efectivamente parece que sí funcionó la mejora gráfica Sin menos se escucha lento ni se ve lento No entiendo por qué siguen saliendo estos malditos Vamos, 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 quédate quieto Quédate quieto para que se pueda implotar De interior a exterior Aquí desde el lado abajo Se ve un poco lento Ya, parece que son todos Por fin, por fin señores Estamos en las calles del Bronx Infestadas de monstruos y de criaturas malignas Esperando comer nuestra carne Y bailar sobre nuestros huesos Muy bien, vamos a buscar la salida de aquí Aquí está Tenemos que irnos a hacer Gracias, mi buen Gracias Si destruyeslos todos Debes ser capaz de progresar Sí, pero mira a todos esos enemigos Estén listos para una lucha serio Ah, esto sí le pude Esto sí me gusta ¡Eres mi amigo! Vamos a ver Cuesta 3.600 y cacho Así que yo creo que con esto basta por hoy Bueno, al menos en esta arma Vamos a ver si esta le puedo poner unas buenas piezas No, no, no Vamos a ver si la puedo cambiar Mejor estamos en el área de Cambio Debe ser este el de las hernadas que me vieron You don't have enough BP Malditos, pues cuánto cuesta Pues me llevo el sniper ¡Ah, no, no! No siento, me llevo sueño De nada Creo que los snipers sí me va a hacer falta Voy a ponerle unas... No sé si me... No, ya no va a alcanzar ni para chicles Pero vamos a ver si hay algo barato por aquí No ¡Maldición! Nadie me quiere Todos me odian Mejor me coma un gusano Bueno, no, mejor no Estoy detectando enemigos de todo el mundo Pensadme a la batalla más difícil de tu vida Esto va a ser aún peor Si no puedes hacerlo, esta misión será terminada No hay manera que puedas hacerlo solo Pueda mover las tropas a posiciones advertenidas Y usar OverDive Ya, ya está, no se preocupen Soy... Aya... Fucking Brea Así que... Bueno, sea ella, yo no Pero eso es lo que pensamos No lo dijo, pero lo pensó Vamos a ver... Hay algo aquí que me pueda ayudar Que me pueda facilitar la vida En todo caso Slow Recharge No Antibody Odds Up Power Surge Odds Up Esta ocupa tres placas Vamos a ver si la puedo emplear en mi lugar En mi lugar en mi lugar de beneficio Disculpen... Disculpen... Es que estas son aquellas modificaciones que hay que hacer a través de juego para poder... Tener un mejor... Eh... No sé... Adaptar una mejor condición Mierda... Mierda... Creo que... Slow Recharge... Mivel 2... Fuck... Esto no me gustó Tengo que corregir eso Tengo que corregir eso Mierda... Tengo... Tengo... Tengo la camisa negra... ¿Por qué negra es mi conciencia? Vamos a ver... No... Allí estaba bien... Bueno... Un poco de esto... Un poco de aquello... Bueno... Aquí viene la mutación normal... Ahí está... Ya me quitó el... Slow Recharge... Y me dio Cross Healing nivel 7... Muy bien... Ya está mejor... No queremos recargar lento... De por sí... Ya no sé... Muy rápido recargando... Vámonos ya de aquí... Ahora sí... A proceder a la próxima... Ah... Por esta escalera... Muy bien... Muy bien... Me gustan las escaleras... En ocasiones... Así que vamos a continuar de este lado... Nuestra canción prefacia... Mucha acción... Toma maldito... Interrumpió el... Disparo mejor... ¡Vamos! 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 ¡Se caiga! Sí... Definitivamente... A veces se ve un poquito lento... Pero ya no se ve como hace rato... ¿Verdad? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh qué mierda! Se me abrió el internet... Ya... Disculpen eso... Era censura... Porque no tenía que ver... Eh... Lo violento que asesiné... Ese órgano... Es cierto... No... Se abrió el internet... Sin querer... ¿Qué es esa cosa? No sé... Pues ya... Nos dimos una cálida bienvenida... Parece una especie de elefante... De otro mundo... No sé... Mi concepto de... De animales raros... Muy bien... Bien... Un orden menos... Debe de ser para acá... Miren qué sabroso camina... Ese movimiento de caderas... De Aya Brea... Que solamente ella puede ejecutar... Muy bien... Tengo que subir... No sé... Esto suena un poco pervertido... Esto... No voy a negar mi naturaleza... Ya que nega... Su naturaleza... Está negando todo aquello que nos hace humanos... Así que... Y después vamos a acabar con este monstruo Para volver a ser humanos de nuevo Ah mierda, me están lluviendo disparos Hora de Liberation Vivimos de nivel incluso Ah mierda, ese no era el arma que quería Ya que habíamos tenido es más rápido Me gustan nuestras transformaciones del ring Que vamos a tener que utilizar este elefante de Marte Rápido, rápido me está disparando algo Que creo que me, creo que me está siguiendo Oh fuck Ah le bajo una porquería Bueno, algo, algo bien No, con esta porquería tan genial que tengo Vamos recarga, vamos recarga Como no además dos disparos y se acaba el carcucho No puede ser Ya uno más Ah mierda, se me acabaron las balas Muere Ah cañón fatal, me agrada Como suena esa palabra, no sé que significa Pero suena poder ilimitado Bien, bien, bien Ahí había enemigos Si digo había porque ya no los hay Me gusta el karma, me recuerda al martillo del alba De Dios of War Por eso un poco más rápida Más enemigos, más enemigos Llegaron a ser raptorados Muere Por aquí no habrá más enemigos Todavía está sonando la cancioncita de acción Ey, no puedo pasar ¿Por qué? Ah, ya vi por qué Ah, ya vi por qué Ahora sí puedo pasar Solamente necesitaba tocar la puerta un poco ¿Quién anda ahí? Muera Kri Kri Eso estamos seguros Juego, juego Ah, tú quieres que te fulmine, ¿verdad? Tú quieres que te fulmine, señor ¿Dónde está? Déjese ver Muéstrese Una de cal por la que ya van de arena Otro Llegas justo a tiempo para la cena Tiena de esto Bien Faltan las llamas No hay más Queda uno Pero si sale otro De estos impedices Que igual tiene su pan con queso Y se lo vamos a dar Oh, mierda Estaba más lejos Creí que Creí que la mira Estaba más Más cerca Corre, Jimmy Bueno, en realidad Se llama Baudouin No sabes qué clase de nombres Pero tú pagarás el precio Más cerca No, no No, no No, no 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 Tengo La No 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 Allá, allá, ¿a dónde va? ¿Qué precipitada eres? Aquí va cayendo de cabeza ¡Mierda! ¿Qué es eso? O sea, no me gustó como se vio, pero creo que haya tampoco ¡Mierda! Nuevo jefe ¡Destroy video de mí! Pero es que con la pistola no lo voy a lograr Y con la mierda que me estoy bajando de salud Me estoy empezando a preocupar de lo lindo Seguro que va a tener como 50 gráficas de vida, van a ver que sí Mejor posibilidad Para el ataque que yo, porque no estoy un poco comprometido en cuanto Ahí está bien, ahí viene un carrito Vamos, vamos Ya sabía que había alguna manera de bajar un poco más esta luz Se llevaron a Jimmy frente a mis ojos Eso no se llamaba Jimmy, no sé cómo se llamaba, pero ya me iban a llevar a mí ¡Mierda! Se lo comió Se lo comió Nada más Pero noinate que no. Bien ya Saudita ¡ 잘 me quiero contigoDAO! Oh joder Este está cambiando constantemente de... No tengo las медiter 끝 Constantemente de... ¿Una bala? ¿En serio? Oh, mierda, ¿es en serio esto también? ¡No, cobus! Creo que lo dejé el Shadow Perder porque no... ...no decidió a la tarde. Oh, oh, coquetechino. Ripple, rifle. Pero no tenía balas. Mierda, oh, qué pendejos todo y todo eso. ¡Aaah! Disculpe la palabra, pero bueno. No se puede describir de otra manera más que pendejismo, ¿no? No sé, no recuerdo bien, pero creo que hay un límite de tiempo para hacer esto. Ya no tengo balas. De la única arma que parece que lo bajaba a bastante salud. ¿Cuántas gráficas tiene este infeliz? ¿De dónde está el Tanto lejos todavía, no? No lo creen. Mierda, no lo veo de aquí. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos, ya tiene poca salud. Ya, ya se está empezando a sentir asustado. Muy bien, muy bien. Ya está entrando en pánico, ya está entrando en pánico, ya está viéndolo, no está viéndolo duro, sino lo tupido ya. ¿Qué está sucediendo? Ahora no quería decirlo, pero creo que tendré que admitir que ahora estoy empezando a entrar en pánico, estoy yo. Creo que está cargando una especie de Kenkidama monstruosa. ¡Mierda! ¡No tengo balas! ¿No es este posible? ¿Cómo puede ser? ¡En serio! Sea lo que sea que esté pasando ahí abajo, no creo que sea bueno, como que lo estoy yendo al olvido, no sé qué demonios. Y esa granada que me pare me dice, me dio. Me está marcando peligro, creo que esto ya es algo serio. ¡Ah, qué demonios! ¡Ya le faltaba poco! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Oh, fuck! Game over. ¿Se dan cuenta que me robaron? No, no es cierto, estuvo bien, pero... ¡Maldita sea cómo fue posible esto! Muy bien, vamos a ver. Segundo intento y ya me está comiendo, así que vamos a cambiar. He oído de tragar gente, pero esto es ridículo. ¡Mierda, sin balas! Ya no la sabemos, ya no la sabemos. ¡Ya no la sabemos, señores! ¡Come una granada! Esto es lo que deberías de comer y no a las personas, maldito. Ya no tengo granadas, para el fin. ¡Ahí viene un camión del gas! ¡Es el del gas! ¡Es Don Ramiro y su camión del gas! ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Era uno de esos 300 pesos de gas que le puse en la mañana. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Oh, oh! ¡Oh, joder! Me quería tomar para ver si ya venía un vehículo y le disparé su más. ¡No lo necesitamos! ¡No lo necesitamos! ¡Ya está brillando! ¡Ya está brillando el señor! ¡En cualquier momento! ¡En cualquier momento! ¡En cualquier momento! Afortunadamente. ¡Mierda! Obvio que se esté comiendo a mi gente. ¡Ahí hay otro carrito! ¡Ahí hay otro carrito! ¡Bien, bien, bien! ¡Ya está! ¡Otra vez el pinche internet! ¡Vale madre! ¡Ahí está, lo siento! ¡Está entrando en pánico otra vez! ¡Al igual que yo entré en pánico cuando subió la pantalla en blanco! ¡Mierda! 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 ¡Sin balas! ¡Estás en pánico otra vez! ¡Estamos empezando a acercar a ese vacío y no me está gustando esto! ¡Vendrá por aquí algún vehículo! Tenemos un lanzagranado Por aquí No vamos Mierda Le di a duras penas Ahí viene un auto Bueno es un camión del gas El duvón Felipe El duvón Ramiro ya pasó Así que despídete Cansados Cansados Me recuerda a los soldados de Metal Gear Ok Uriah Sorry No tengo comisión Dejame decirte algo Alguien me dijo No importa cómo te llevas una batalla Pero Aya y calla No hay ningún tipo de demonios que atreves Todo el mundo tiene alguien esperando por ellos No hay ningún tipo de demonios que no es No hay ningún tipo de demonios que atreves Mira Voy a Grid Ak Su voz de ese tipo no me agrada Como que tiene una especie de acento Maligno Seguire al edificio abandonado Seguire a los otros Están buscando el señal de Moncini El terminal en esta habitación no nos ayudará Solo dive o lo que sea que hagas ¿Una arma nueva? Parece que es un accesorio Ah, sí, otro accesorio más Personalicemos ¿Cómo que pip? ¿Cómo que pip? ¿Qué significa esto después de que me mato Matando a unos malditos monstruos? Es como un juego de palabras Me mato matando a unos malditos monstruos Es como un trabalengua Acabo de edificar un trabalengua Me mato matando a unos malditos monstruos Con la M Así es el lenguaje de la M No, pero no me dejan personalizar mis armas Después de que me partí lomo con un monstruo que se come a mis soldados Eso es poco justo, no es de Dios Vamos a ver Algo que me ayude a que no se acaben las balas de dos disparos Por favor Porque es bastante desesperante Estoy gastando toda la quincera aquí Otra vez vamos a empezar con los vips O sea, ya se está poniendo negligente Señores Bien, 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 bien Tenemos la ropa en buen estado Así que vamos a proceder con cautela Más de estos malditos Hay que acabar con ellos antes de que acaben con nosotros Este maldito que me hace que me quedo por un camino Que salía Pinches enemigos Este maldito Owen Wilson Bueno, yo voy a hacer la historia en realidad Pero hay que darle un poco de trama a esto, ¿me entiendes? Así como de Kiki Ra ¿Cuál eran sus intenciones? Yo no lo que En realidad No, pero Este maldito jefe Owen Wilson ¡Fuego! ¡Fuego, señores! ¡Oh, tenemos elefantes marcianos! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! Debajo demasiado poco Tendré que usar este bebé Me siguen acabando las balas de los disparos Vamos a tomar Tendré que Tendré que Tendré que Tendré concentración en este ¡Fuego, fuego, 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 fuego ¡Suscríbete al objetivo! Pero desafortunadamente no los vemos como ellos y ven a nosotros. Bueno, no podemos coexistir en el mismo universo, ¿me entiendes? Es decir, la ley de la vida. Puras estupideces lo siento. Mejor continúe un cilindro. A ver que por acá. Uno no simplemente camina por las calles de Nueva York sin un arma, ¿verdad? Sobre todo en esas épocas del año en las Play Monsters. Ya me estás empezando a fastidiar, güey. Me estás trayendo por las calles del Bajo Barrio y todo el mundo me quería acribillar. Y creía que me quieren picar, pero esto sería lo menos de mis problemas. A ver por acá. Un poco de droga. Unas granadas de mano. Pensé que era droga. Ya me había emocionado. Voy a trabajar. A ver. Es que hay dentro de la comunidad que se oculta. No me digas. Capitán obvio. Capitán obvio. No capitán novio, ¿eh? No me digas. No. Maldito es que me trajo por ti. No. 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 Tal vez con una granada, efectivamente, más granadas y una recarga de munición, me parece muy bien, me parece justo, vamos a ver quién se encuentra por allá, el señor Zomin Makoyan, es un hombrecito, si yo me dijo del mío, espero que se recargue un poco la vida, mientras vamos a hablar de las preocupaciones del mundo, al parecer que, no, pero ya en serio, para decir hace unos días, un maldito loco hizo una masaje en Estados Unidos, no sé si tuvieron ni mis de ustedes la oficia, estamos entiendo, estamos ya, actualmente, estamos al 13 de junio, en la madrugada del 11, me parece, un maldito fue y hizo una masacre en un bar, en un bar gay en Estados Unidos, en Orlando, no sé dónde fue, lo que nos hace pensar que el mundo está cada vez más contra el parque sin necesidad de que este tipo de catástrofes en los videojuegos ocurran. Lo que pasa es que no me está guiando por el barrio donde viven los violadores, ojalá llevamos un poco de acción, digo, ojalá y no me estoy guiando por el camino equivocado, no, pero ya en serio, no entiendes, sí, o sea, en serio, no se hace pensar que el mundo ya se está yendo más al carajo cada vez, simple y sencillamente, señores, bueno, no sé, ustedes son personas que me siguen, claro que, aunque no seamos muchos, somos machos, somos pocos, pero somos honestos, entonces les agradezco primero que nada, pero simple y sencillamente, yo soy un servidor, soy de aquí, de la Ciudad de México, entonces, pues, aquí, como en muchos otros lugares, o sea, aquí se tiene la creencia de que si vienes el suelo de México ya te van a andar matándonos, no, no, tampoco es así, ¿verdad? Pero sí hay, pues, algo de delincuencia, como en muchos otros países de Latinoamérica, desgraciadamente, pero, siempre y sencillamente, o sea, hay veces que no podemos salir ni a la esquina de nuestras calles, porque ya nos andan asaltando, entonces, o sea, eso ya es criminalidad, ¿no? Una cosa es criminalidad, pero ya el que exista gente que se dedique a matar personas, a asimilarlas y todo eso es, o sea, inaceptable, y creo que, como diría Dross, ¿no? Y es que es en serio, se hace perder la pena en este mundo, no, pero es en serio, en serio, en serio, en serio, en serio, adquirimos, la otra cosa es matarlas en la vida real, o sea, muchos de nosotros, o muchos de algunos de nosotros, hemos pensado, ah, pues, sería genial disparar, ¿no? A una, una pistola a alguien, pero muchos de nosotros no nos atrevemos ni a matar un tratador, ¿me entienden? Simple y sencillamente, la conciencia es algo que tenemos que cargar la humanidad, ya para atreverse que era el gordo. Esto es a lo que me refiero, que hay personas que no se tocan el corazón para hacer esto. Y estas son las reflexiones de la vida mientras se les cae el gameplay en el momento, coñones. No, ya entero, o sea que me salió de pronto el tema. Pero bueno, continuemos mejor a lo que venimos. Vamos a ver este caminar de allá mientras fijo si hay algo aquí, parece que no. Es un buen aspecto para seguir caminando de esta manera. Tenemos que entrar aquí. Concentración, concentración total. Me estás obligando a utilizar la fuerza contigo, maldito. Y yo no quiero. Pero debo. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Advance. Gracias. 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 forcément. Gracias. Gracias. definition. Gracias. Esaeno funcionando. Gracias. Gracias. cuando matan a uno de mis soldados uno menos ahora aquí maldito maldito fallecí listo parece que ya la vio ya se nos está rompiendo la ropa muy bien quien siente que tiene ganas de atacarme bueno o sea porque atacarme a mi ya se quien siente ganas pero ah ya quien quiere atacar no 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 tu no tu no tranquilo tu eres un soldado eres un buen soldado vamos a ver aquí abajo hay que tener más concentración porque si van a morir más personas ese pedazo de tiércol humana me está mandando donde hay enemigos ¿qué diablos hay a miras esperando para ellos? maldito como os odio como os odio Si fueran Pizupo, si yo fuera Gargamel, seríamos ideales, como los odio, malditos. Voy a disparar a ciegas aquí, ya mataron a mi soldado que estaba allá abajo, a mi soldado universal, soldado universal, muere perro, muere. Pobre como se está retorciendo y yo aquí sin hacer nada, maldición, es terrible, le caben muy pocas balas, y luego esa puntería que no me ayuda para nada, yo creo que este perro se está regenerando la salud, muere, si, se está regenerando la salud, está leyendo información, información que cura, que se iba a morir y ahora ya está vivo de nuevo. Mierda, es que ya se está curando. Nadie se cura mientras... Ah, no puede ser, en serio, ya no tengo balas de nada otra vez. Ah, Dios mío. ¡Están metiendo con la llábrea! ¡Están metiendo con la mejor, hijo de la gran puta! ¡Están metiendo con la mejor, hijo de la gran puta! eso ya sueno como ay mijo, soy la comadreja hijo de la gran puta oye soy la comadreja, es un hijo de la gran puta no, no es que esto, ya ya ya, muere es que me acordé de esa caricatura estamos aquí en la plena oh shit me lo puse, pero te iba a decir que estamos en la plena cuando de pronto me asesinó ese maldito monstruo los odio porque mi puntería es mala y los odio porque se regeneran la fucking salud y luego mi puntería sigue siendo más mala a ver si una granada le da no, pinche granadas están buenas i'm on your seat baby ah por fin por fin hasta me dieron un pitch oh creo que Gabriel dice que vayamos corriendo no, no es cierto si maldito cuando salgas de aquí te voy a poner en el pinche potro para que te planche ahí maldito tenemos una nueva parte muy bien vamos a verla vamos a ver como se encuentra que nos cuenta a ver que podemos ponerle a esta belleza que dice nada y a esta otra belleza tenemos dos piezas que podemos ponerle esta es de capacidad y desde luego que tenemos esta de puntería que aumenta un tanto así que si vamos a invertir unas quincenas en esta arma y eso que es impacto aumenta considerablemente también pero yo creo que así está bien si gastamos hoy en una sola pistola nos vamos a quedar pobres y creo que este maldito rifle ya me tiene harto de que se le acaben las balas cada dos disparos así que vamos a colocarle no, no estoy indeciso si, esta pinche pieza ya le deben de caber más balas según esto ya le caben seis disparos por cartucho y nada más tiene dos cartuchos doce balas pero ya seis disparos a dos que tenía o sea hazme el fabrón cabor hazme el cabrón fabor pero el fabrón cabor suena como que más más pro claro que no a ver vamos a ver si nos puede ayudar si nos puede ayudar el señor oiga señor creo que completamos la secuencia subieron power search y healing a nivel 3 que no fue mucho pero en realidad bueno no importa porque a veces no lo entiendo del todo eso así que vámonos derecho y deseenme suerte diciembre 21 del 2013 a las 15.50 horas el pasado overtime gabrielle no está aquí ¿es acurados las coordenadas? esto debería ser diciembre 25 del 2013 un día después el presente y este maldito ya violó a todo el mundo ahí en la estación no sé nada más me faltas tú acá goodbye niobreia ¿por qué me dices eso? ¿te vas a ir de vacaciones a algún lugar o algo así? ¿o lo dices porque me tendrías una emboscada acaso? ¿a mí? ¿a mí? diciembre 21 del 2013 15.51 el pasado este maldito ¿cómo vas a tenderle una emboscada a Ayabrea? es que podemos esperar lo peor mientras vamos a ver ese caminar no, no es cierto vamos a buscar a ver si hay unas balas por aquí está allá que hay unas balas a ver si en algún momento la recoja ¿sí? ¿sí? estos pequeños lags Aquí creo que tengo que esperar, enemigo o algo así, no recuerdo muy bien, aplicaría el hecho de ignórenlo y solo se va, pero creo que aquí no, aquí es ignorarlo y solo viene. Ah, aquí está, un super abejorro enorme de Plutón, concentración total es mejor. No, 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 no. esto si le baja bastante si sabía que tenía que pagar un precio por ello como el otro de que creo que se sobrecalentó esta cosa y no reacciona mejor maldición hay que ponernos a cubierto no te muevas vamos acaso eres tímido esta práctica se la robé a Leon lo admito, lo admito se la robé a Leon se la robé no veo nada me van a diezmar no me refiero a que me van a dar diezmo sino que ya me mataron este maldito donde esta, donde esta, donde lo vi este maldito tanque se me ve muy lento maldito maldito y sorboso y deja al jefe al final, ya saben, ya saben. Omitimos el video, porque ya lo vimos una vez, vamos a ver, pero otra vez, el maldito matapaka. ¿Con qué arma será bueno darle aquí? Yo creo que con la metralleta igual ahorita. ¡Vamos, señor! Este maldito llegó y me bañó. ¡Ah, mierda, se está acabando la batería! Ignoren eso, por favor. Ya está. Tuve que conectar al maldito cargador. Puras, puras fallas en este gameplay. Lo siento, ahora sí, se me olvidó el internet. La batería, el disclimer. No, todo me está pasando el día de hoy. No es tu vida, nadie me quiso. ¡Mierda, mierda, mierda! No, lo que yo le hago a este wey me lo hace al doble. Esperar aquí, ocultar a este soldado, a Ramón. Dudaba con todas las capacidades del mundo que eso le afectara, pero no estaba nada a probar. porque usar una metralleta sin grito no es metralleta, entonces tenía que gritar. Mierda, es que se veía. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Pero aún hay que cruzar la gano businessman. No hay que cambiar. Y en cuanto cambio de personaje, este maldito me hace llover rayos que lanzan. Ya no hago el grito, si dice 1, si dice 2, si dice 3. Este grito es más como de me anda del baño o algo así. Allí tienes tu cambio. Oh mierda, no se ha muerto, no me acordaba. Yo pensé que ya estaba muerto, pero al parecer estaba de parranda. ¿Ese monstruo es Gabriel? Parece que sí en efecto. No cabe duda que la belleza es algo engañoso. Que me recuerden esto señores. Dentro de... Un momento. Esto es un claro ejemplo. Dentro de toda chica buena hay una chica mala esperando salir. Y aquí está la prueba. Oh, me está abaraceando auxilio. Maybe. Oh demonios, que buen. Disparame más, por favor. Te lo insisto. Oh demonios, no, era broma. Era broma. Era broma. Oh, maldito. Demonios, disparame un poco más arriba y en medio también estaría bien para que esas ropas puedan cumplir su objetivo, ¿verdad? Ya. Ya, bájate. Ya, bájate. ¡Bájame, baby! Una vez más. No se lo diga porque se lo toma muy nintendo. Es un perro asqueroso. Oh, mierda. Oh, mierda. Oh, esa risa no me gustó ni aparte ese ataque tampoco. Este ataque que viene por mí. Oh, si viene por mí. Oh demonios, oh demonios, oh demonios. Oh. Ahora sí, me lo insiste el tanque. Merda. Oh. Oh. No, el tanque al parecer sigue con vida. Dios mío. No estamos a salvo. Es lo que vamos a hacer. Cuando el cajón de las pijamas no está salvo. Abrazme un cachito, hazme un espacio, no pasa si. Se le acaban muy rápido las balas, esta cosa se calienta. Mierda, esto siempre es letal. ¿Cuándo aprenderé? Ah, lo derrubaron. Mierda, rápido le... Necesitaba apretar triángulo y no tenía la alarma correcta equipada. Todavía le resta más. Maldita ciudad, este tipo cuánto resiste. Bueno, esta tipa en todo caso. Se transformó en varias abejas. En varias abejas. ¿Cómo conseguirlo? No me gusta, esto no me gusta. ¡Oh, demonios todavía! No me gusta, esto no me gusta. ¡Oh, demonios todavía! He llegado al lugar. ¿Te llamaste a su backup? O sea, ¿estás viendo la masacre? Estás viendo la balacera y todo el alboroto y todavía preguntas que se llamaron y pidieron por refuerzos. O sea, ¿estás viendo una chica semidesnuda correr por su vida y dispararle a un monstruo en medio de la calle? Y todavía preguntas, o sea... ¿Y ven qué clase de mundo vives, señor Sebastian Nido? Así se llama ahí, el nombre está arriba de la barra de vida. No lo estoy inventando ni nada por el estilo. ¡Ya reapareció! ¡Ya reapareció, señores! Ya nada más le quedó una graficita de vida. ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, mierda! Echame ahora el arma correcta. Porque siempre me pasa eso a mí. ¿Por qué siempre? ¡Oh, cuidado, cuidado! ¡Ah, pensé que iba a sacar el gallo este! ¡Oh, mírenlo! Fue casi lo mismo. ¿Ya no se rompe más la ropa? O sea, es... No existe seis puntos solamente. ¡Vamos, demonios! ¡Demonios! ¡Wow! ¡Ya vamos ahora! ¡Ya solo la mitad de la vida! ¡Solo la mitad de la vida! ¡Ya me tardé mucho, tío! ¡Pierre, ya me mató a otro! ¡Mierda! ¡Esto no me gusta! ¡Para! ¡Aquí sea! ¡Muere! ¡Por fin! ¡No! ¡Tienes que correr! No. Es demasiado tarde. Sabes... Estás llena. ¿Sabes eso? Gracias. Diciembre 25, de 2013, a las 2.20. Presente. ¿Estás aún vivo? Es una pena... ... perder a alguien como tú. Pero como murió un día antes... ...bueno, ya en la misión de Haya... ...diciembre 21, de 2013. Bueno, no un día antes. Cuatro días antes. Dios mío. No te dices. ¿Quién es eso? ¿Quién eres? Estás... ...no solo. ...meos sueños... ...meos recuerdos... ¡Eve! ¡Lo encontré! ¡Memores de mi familia! ¡Eve! ¡Mi abuelo de 2013! ¡Pasado! ¡Pasado! ¡No se ha dejado, ahora! Es el robachico... Eso es. ¿Ella? ¿No... ...sabes quién soy? Es Jensen Ackles. Mira, ¿por qué no te pones eso? Tienes que dejarla. Sabes que me gustaría, pero no puedo. Quiero que me pudiera. No hay manera de hacerlo. No hay manera de hacer eso. Eve, aquí. ¿Vas a usar eso? Estás ahí. ¿Qué es eso? ¿Dónde está Eve? ¿Dónde está ella? No hay manera de ir. Tu hija, Eve, está muerta. Su espíritu se muestra. Durante los tiempos de tiempo. Ella está muerta. ¿Tienes que te olvidaste? No, no, no. El asiento. El mundo está empezando a cambiar. Yo prometo que te verás. Yo te encuentro en el Babel en el Red Fog. ¿Quién es? Kyle Madigan. Kyle Madigan. Por fin, por fin lo habíamos revelado. Muy bien. Oh, saqué una B. No me fue tan mal. A pesar de que morí dos veces y diré una hora y diez. Y se me murieron dos, o sea, cuarenta soldados. Chris Redfield, muérete de la envidia. Muy bien, pues muchas gracias por acompañarme. Espero que les guste el video. Yo de una vez me voy despidiendo. Like o dislike. A su criterio, ya saben. Siéntanse libres de pasarse por el canal. Y si les gustan los videos, suscríbanse. ¿Por qué no? Ahí está el cuadrito en la parte inferior derecha para que se suscriban. Muchas gracias. Soy Neonemesis. Y hasta la próxima, mi gente.